Pido ayuda económica, invito muchachitos de 9 a 12 años, jovencitas de 9 a 16, que sus papás estén bien casados por la iglesia y vivan juntos. Los invito, como nuestro Señor Jesucristo, invitó a sus apóstoles en esas dos barcas. ¡Vamos mar adentro! ¡Echen las redes para capturar pescados! Esa es la invitación que Dios les dirige a todos, hombres, mujeres y niños. De diferente manera, en el santo matrimonio, en el santo sacramento del matrimonio. Una misión de sacrificio, de entrega, de abnegación, de trabajo para toda la vida. Esos son los casados. Y algunos, escogidos de entre los hombres, constituidos en favor de los hombres, en aquellas cosas que se refieren a Dios. La invitación es al sacerdocio. Ven y sígueme. ¿Qué hicieron los apóstoles con todos esos pescados ahí revoloteando, que llenaron dos naves de tal manera que casi se hundían? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¡Los dejaron! Y siguieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llama nuestro Señor, mis hermanos? Te llama a ti. Deja a tu padre y a tu madre. Va, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Ven y sígueme. Ven. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. El que pone la mano sobre el arado y voltea para atrás, no es digno de mí. Más aún, dice nuestro Señor, unas palabras durísimas. El que no odia a su padre y a su madre, no es digno de mí. Esto no es sino la explicación del primer mandamiento de la ley de Dios, mis hermanos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es lo único que quita los pecados del mundo, el amor a Dios, mis hermanos. Que de verdad le entreguemos nuestra vida, nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestro vigor, nuestra energía. A ti Señor, te amo yo, a ti. Por encima de todas las cosas. Hermosas y bellas, San Pablo, en la primera lectura de hoy, es el quinto domingo después de Pentecostés, en el rito tradicional. Nos dice que la creación entera, gime en cautividad, esperando nuestra redención. La redención de los hijos de Dios, que va a darle libertad a la creación. San Pablo, que de mala gana, está sujeta a la vanidad, a la corrupción. San Pablo utiliza un lenguaje aristotélico, aunque no lo crean. Aristóteles tiene un tratado en la física, las obras físicas, de generazione et corrupcioni. Todas las cosas tienen un inicio, y lo que comenzó, lo que nació, mis hermanos, tiene que morir. ¿Sí o no? Es una función fatídica, diríamos, inexorable, de todo aquello que tiene vida. Nacer, crecer, reproducirse, y luego morir. ¿Qué cosa nos está reservada a nosotros, los hijos de Dios, cuando resucitemos? Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no habrá lágrimas, donde ya no existirá el mal. Pero eso es el futuro. En la realidad, en la verdad, en el presente, nos toca luchar. Y ahí viene, esa lucha, que tuvieron los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo ya los había preparado. Pero quiso ponerles como una tentación. Toda la noche estuvieron fatigándose, pescadores, avesados, experimentados, que conocían su oficio. Un pescador es un cazador. Y viene un carpintero. Eso era Jesucristo, ¿verdad que sí? Carpintero. Y le viene a decir a los pescadores, vamos a pescar. Mar adentro. Y aquí viene la condición para seguir a Jesús. En esa lucha, porque es una lucha. Por un lado, mi papá, mi mamá, mis hermanos, las cosas del mundo. Mi posible futuro. Por otro lado, Jesucristo desnudo, clavado en la cruz, coronado de espinas. Más, escupido, abofeteado, insultado, despreciado, que te llama. Ven y sígueme. Y tú estás en medio. ¿Qué hago? Pues, los apóstoles hicieron un acto de fe. En una acción, pues, al final de cuentas, banal. Se trata de pescado que a los tres días apesta. En aquel tiempo no había refrigerador. Ese pescado inmediatamente tenían que llenarlo de sal, porque si no, se corrompía. De lo contrario, había que tirarlo. Y lejos, ¿eh? ¿Qué hicieron los apóstoles? Un acto de fe. Un acto de fe. En las acciones normales de la vida. Vamos viendo, los casados. Ya no quieren tener hijos. Con dos es más que suficiente. Pero, Dios, que obra milagros en el seno de la esposa, hace aparecer un nuevo ser. Como Él apareció en el seno purísimo de María, por obra del Espíritu Santo. Y, entonces, viene la crisis. El problema, el dilema. El tormento. ¿Qué se debe hacer? Lo mismo que hicieron los apóstoles. Un acto de fe. Si Dios me lo manda, bendito sea Dios. Si de Dios recibimos tantos beneficios, y el niño es un beneficio, ¿eh? Pero todo lo toman como un mal. Equivocadamente. Si recibimos tantos beneficios, vamos a recibir a ese niño con fe. Aunque nos cueste sacrificio, trabajo, fatiga. Y es lo mismo el sacerdocio, la vida religiosa. Cuando Dios llama, mis queridos hermanos, hay una lucha interior. Le hago caso a Jesucristo que dice, renúnciate a ti mismo, toma tu cruz de cada día, sígueme. O no le hago caso. Ahí entra nuestra fe. Y el día de hoy, podemos decir ya, con mucha tristeza, ya no queda fe en este mundo. Ya no. El pecado ha inundado todo con sus aguas negras con sus aguas negras pestilentes. Aquí, en esta ciudad, no es tan difícil usar esta comparación, ¿verdad? Porque, por donde quiera que vayan, huele a esa transformación que se está haciendo, ¿verdad? De bacterias, microbios, con la materia que desechamos los humanos. Que ahora a flor de superficie, a flor de tierra, fluye. Gracias a lo que ustedes eligen. ¿Qué triste es ver el pecado? Por ejemplo, este mes de junio, nuestra ciudad ha sido premiada en todo el mundo, se ha escogido a Tijuana para que aquí se festeje el orgullo de ese pecado que va contra Dios, contra el sexto mandamiento de la ley de Dios. Aquí se va a celebrar, se habla de 60 mil invitados de Canadá, Estados Unidos y México. y ya nuestro Palacio Municipal está lleno de banderas, de arco iris. Y en todas partes, en el teléfono pidan un Uber y van a ver que cada carrito viene ya con el color del arco iris. Porque es un festejo enorme, maravilloso, en el cual todos debemos participar aplaudiendo, alabando, sosteniendo, apoyando, justificando. Un pecado mortal, gravísimo, mortal porque mata la vida sobrenatural de tu alma. un pecado contra la naturaleza que Dios creó, hombre y mujer los creó. Un pecado que clama venganza delante de Dios. Eso es lo que se va a ver y se ve ya por todas partes. Y Jesucristo nuestro Señor en este mes que siempre fue el mes del sagrado corazón de Jesús. ¿Qué te dice? Por un lado y por otro. Por un lado te dice he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe sino pecados, afrentas, indiferencia. ¿Y qué produce ese pecado? Hace unos años en las Islas Canarias se hizo ese espectáculo y salieron de ahí unas infecciones terribles que se propagaron allá en Europa y muchos americanos también que fueron unas ronchas terribles en la piel como las que describe el apocalipsis de San Juan. Habla de ronchas terribles de llagas en la piel. Ahora ese pecado sigue produciendo nuevas enfermedades pero son del cuerpo. Lo más terrible es la enfermedad del alma que nuestro Señor nos dice y miren como la describe nuestro Señor Venid a mí vosotros todos los que estáis cansados y fatigados y yo os aliviaré y encontraréis descanso para vuestras almas. Se puede decir yo los restauraré como cuando vamos a un restaurante y tenemos mucha hambre y nos caemos de debilidad y ahí nos sirven nos atienden nos dan comida y bebida nos tratan bien así promete nuestro Señor Jesucristo al que sea un siervo fiel y prudente en esta vida que en el reino de los cielos él nos sentará en la mesa y él nos atenderá nos servirá nos tratará bien nos dará de comer en que para en que termina en que acaba el pecado mis hermanos nos dice la sagrada escritura en la muerte eterna en la tristeza eterna el pecado no puede producir alegría produce muerte produce corrupción produce tristeza produce amargura y nuestro Señor tiene el remedio y te está llamando venid a mí vosotros todos así quiso nuestro Señor quitar el pecado del mundo con un acto que depende únicamente de ti no depende de tu mamá de tu papá de tus hermanos depende de ti quieres tú o no quieres tú quieres tú y cuál es tu respuesta mañana hoy no no yo recuerdo de niño cuando había tiendas de abarrotes de chinitos aquí en Tijuana en todas las esquinas había una tienda de los chinos todavía no comenzaban mucho los restaurantes chinos eran tiendas de abarrotes y se decía y se decía muy a los niños hijo vea con el chinito de la esquina cómprame esto y esto y esto eran los mandados y tenían un letrerito casi todos ellos no son católicos no tenían a San Martín Caballero o una imagen no hoy no se fía mañana sí ah pues tú ibas el día de mañana y otra vez el letrero hoy no mañana y así tú nuestro Señor te está llamando a mayor sacrificio te está llamando a mayor perfección te está llamando a que te eleves a que crezcas y tú dices hoy no mañana sí yo los invito a todos hagamos un esfuerzo por quitar el pecado del mundo comenzando con nosotros aumentando el amor a Dios a mí me tocó ver todavía locomotoras del ferrocarril que funcionaban con leña con carbón y para hacer correr a mayor velocidad la locomotora esto lo vi en películas no crean que yo le echaban más leña más leña más 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 y rugía la locomotora chuchu chuchu iba adelante así hoy mis hermanos echemos le fuego a nuestro corazón busquemos a Dios desagraviemos por los pecados del mundo reparemos por las ofensas que se hacen contra Dios como con mayor amor buscando a Dios encontrando a Dios quedándonos con Dios nunca separándonos de Dios cumpliendo los mandamientos de Dios y si se puede los consejos de Dios que están en el evangelio son dos cosas diferentes los mandamientos obligan a todos los consejos no solo a los generosos a los escogidos a los llamados por Dios cuáles son los consejos evangélicos la pobreza va vende todo lo que tienes dalo a los pobres ven y sígueme la obediencia que no se haga mi voluntad sino la tuya y la castidad dejar todo por el reino de los cielos en esta santa misa pidamos que haya familias sinceras que de tal manera eduquen a sus hijos y a sus hijas desde el corte de pelo mi querido greñudo cuántas veces le he dicho que se corte la melena hoy no mañana sí bueno cortate la hijo da buen ejemplo verdad a las mujeres citan lo mismo cada uno pongamos algo de nuestra parte el hombre que se deja la greña contribuye a esos vicios él no pero haces que se vea normal que el hombre parezca mujer no el hombre debe ser hombre y debe parecer hombre el hombre que trae aretes contribuye al pecado del mundo el hombre que se tatúa la mujer que se llena de tatuajes contribuye al pecado del mundo vamos mis hermanos hagamos algo porque Dios nos va a pedir cuentas de que no hay sacerdotes de que no hay religiosas de que se acabaron las iglesias se acabaron los conventos se acabaron los seminarios es nuestra responsabilidad los papás que chiquean demasiado a sus hijos los hacen buenos para nada sin carácter sin decisión sin palabra culpa de la mamá y del papá y nunca vamos a tener sacerdotes santos y sabios de estas familias en nombre del padre del hijo del espíritu